Déjame decirte que CPTQ está marchando muy bien y ahora creo que tenemos, no sé si la de Roma, que dijo el señor Torruco, luego va a ser una en California. Sí, bueno, el secretario Torruco también siempre bien dinámico, está retomando Aeroméxico, un vuelo que fue muy exitoso para nuestro país, que es directamente de la ciudad eterna Roma a la ciudad capital, con un mercado que para nosotros ha sido siempre muy importante el italiano y ha hecho una invitación para acompañarles, sé que el secretario Bernardo Cueto está revisando su agenda para tratar de poder participar con ellos. Pues imagínate decir, ah, no, pues ahí está Cancún, hay que ir a los 11 destinos que tenemos, 12 en realidad, porque aunque son 11 estados, 11 municipios, son 12 lugares de entretenimiento. Te voy a llevar a promover porque lo traes muy bien aprendida la lección. Oye, ya son muchos años Javiercito, ya, 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 muchas gracias. De que muchas gracias a ustedes que siempre están al pendiente, ya, ya me reclamaron por ahí de que luego no me encuentran, pero es que andamos corriendo de aquí para allá todo el tiempo, así nada más rápido aprovecho para decir que nuestro director de promoción, Jorge Luis Tellez, hoy salió a Dubái para estar en el Arabian Travel Market y nosotros estamos viajando el próximo martes a Corea para participar en la Feria de Cotfa, mercados que por cuestiones de la propia pandemia se dejaron de visitar, pero ante el desarrollo y la dinámica que tiene Quintana Roo es importantísimo volverlos a atender. Aquí, este, los turistas de todo el mundo nos hacen falta, entonces hay que estar trabajando muy fuerte. Todos son bienvenidos, el mundo es bienvenido aquí en Quintana Roo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!